En más información, la Dirección General de Comunicación Social de la UJAD, el conjunto de la Fundación Contigo es Posible, se encuentra realizando capacitación a estudiantes. Por medio de convenios de colaboración con el Colegio de Bachilleres de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Fundación Contigo es Posible Asociación Civil se encuentra beneficiando a 17 estudiantes del plantel 28 y 2 de nuestra Casa de Estudios, así como estudiantes del Tecnológico de Villahermosa, los cuales fueron seleccionados a través de una convocatoria en base a ciertos criterios. Se trata del curso-taller de locución y podcast Desde Cero, el cual es impartido por la productora de radio y TV UJAD, la maestra Jenny Matías. Capacitación que es posible gracias al trabajo conjunto de la Dirección General de Comunicación Social, el Centro de Cómputo Universitario y la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación. Esta actividad forma parte de un programa de la Fundación Contigo es Posible que se llama Voluntariado STEM, que por las siglas en inglés el enfoque STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Este programa lo que busca es que los jóvenes de los diferentes centros educativos puedan potenciar con ayuda de la Fundación sus diferentes proyectos en materia de medio ambiente, emprendimiento y tecnología, robótica y diferentes áreas. Alan Cupil Díaz, presidente de dicha fundación, detalló el objetivo de esta actividad. Esta convocatoria, que se realizará de manera anual, busca reforzar con este curso de capacitación diversas habilidades como saber comunicar sus proyectos, así como también que los alumnos tengan la oportunidad de participar en un nuevo proyecto de la Fundación llamado Enrólate en la Ciencia, con el cual se pretende aprendan a tener facilidad de palabra para la divulgación científica a través de redes sociales. Con imágenes de Alejandra López, Susana Telles para Radio ITV, UJAT Noticias.